muy buenas a todos y bienvenidos a martes de héroes estamos aquí jugando con artanis en el nuevo mapa pánico nuclear a ver qué tal es este nuevo mapa porque es la primera vez que lo pruebo lo que he podido leer tenemos tenemos que recoger unas bombas nucleares y en el momento exacto pues lanzarlas donde nosotros creemos oportuno estamos en mí también tenemos a silvana tenemos aquí a leoric tenemos a crom y aquí conmigo tenemos a silvana con rey no muy bien vamos a empezar vamos a disfrutar de este pedazo de martes de héroes tenía mucho ganas de subir este este videojuego es uno de mis juegos favoritos espero que el vídeo de color runner de barcelona se haya gustado he disfrutado muchísimo este domingo después súper guarro de de tiza de colores una pasada ahí tenemos a cartas tenemos a nova que están enchufando la están enchufando vamos para allá tomó muerto va muy buena crom y hemos empezado muy bien vamos 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 para allá vamos para allá vamos para allá vamos para atrás que los revientan los revientan vamos a coger un poco de maná muy bien vamos a ir a la ventan y vamos al lío va vamos a ir a darle la B vamos a darle la B vamos a ir a recoger energía y maná porque no tenemos nada de nada Artanis es un personaje de StarCraft, también de la misma compañía de Blizzard, aquí hay muchos jugadores, muchos personajes de Diablo, del Héroes, del Overwatch, hay de todos los colores, vamos para atrás, tenemos arriba a Sylvana, y hemos dicho quién estaba, vamos a coger la bomba nuclear, vamos a subir esta, bien, hemos cogido las dos, perfecto, ahí, toma muerta, muy buena muy buena, nos ha salido muy bien perfecto, está saliendo una buena partida, estamos apoyando aquí a los compañeros, haciendo campamento, y muy bien, está saliendo perfecta, estos tíos saben jugar, qué veces que te encuentras cada uno que da risa, vamos a coger la vida, un poco de maná, vamos, vamos, a romper la estructura, muy bien, perfecto, va, ah, romper, toma, uh, que me revienta, me morí, hay mucho riesgo, ple Mickey, mucho riesgo mental, sé cómo vamos, llevamos 5 apoyos, chapas, 5 apoyos, madre mía, una pasada muy bien, muy bien vamos a hacer un campamento vamos a ver si viene Silvana y viene Gromio y me echan un cable bien, bien, vamos, muy bien va vamos, va bien, ahí contra más campamentos, más más campamentos hagamos de mercenario más experiencia de Dan, es un plus wow, 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 wow está súper bien vamos a hacer otro campamento wow, este campamento es muy grande esto es que es un boss ahora sí, es un jefe, yo solo no puedo hacer eso yo, yo solo no puedo vamos, va vamos para adelante vamos, va aquí reventando vamos para afuera buena partida, es una partida, es una partida súper chula vamos, 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 vamos meteleme, meteleme, ahí wow que me reventa, me mataron tío, joder, siempre con el riesgo tío bueno amigos, pues espero que este pedazo de vídeo les haya contado como veis, hemos ganado súper rápido nos vemos en un próximo vídeo ya saben, suscríbanse y dale un fuerte like a este vídeo hasta luego, adiós vamos, 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 vamos